En una peluquería Solía llegar un señor Observar la cantidad de gente que esperaba a turno Los contaba Ocho Vuelvo después jefe, como quiera Y no volvía más A los pocos días venía otra vez, contaba Uy, señor, qué barbaridad Bueno, vengo después nomás jefe, cuando quiera ven Seguido No volvía Y así siempre, entonces un día El peluquero le dice al ayudante Este tipo debe ser enfermo, debe ser loco Se debe olvidar de las cosas No sé, porque viene, cuenta, en vez de esperar el turno Cuenta y se va La próxima vez seguí, lo dice, a ver, por ahí está internado Y nosotros no sabemos Se sienta acá y me agarra la navaja La próxima vez viene, cuenta No, no, no Bueno, después vengo jefe Cuando quiera Le dice Lo sigilo, sigilo, sigilo Saca la chaqueta Ayudante, el peluquero Y lo sigue A la media hora vuelve Y dice Y, y Todo es intrigado De lo más raro jefe, mire Se salió de acá Fue a la bombonería Compró bombones Fue a la Florería Compró flores Y se fue a su casa ¿No ves que es loco? ¿No ves que es loco? Venía a contar cosas Ir a comprar flores Y bombones Para llevarle a la mujer No, perdón Usted no me entendió bien Dice ¿Lo puedo tutear? Sí Se fue a tu casa ¿No ves que es loco? 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 Gracias por ver el video.